Gracias por tanto, fútbol. Se cumplieron dos semanas de celebración futbolística y se definieron dos grupos más en un día que quedará para la historia. Las Banjana Banjana están en octavos. Sudáfrica superó el Llamerito, ganaron su primer juego mundialista y avanzaron por primera vez a la fase de octavos. Las guerreras nos demostraron que esta es una fiesta y hay que disfrutar cada momento. Porque nunca, nunca sabemos cuándo puede terminarse. Se nos fue una grande gente, quizás, quizás la más grande. Yo soy Santiago Escamilla y esto es A Mano Cambiada. Se nos fue una grande, se nos fue una grande del fútbol. Rebe, Kenia, muchas gracias por acompañarme aquí. Estoy muy bajoneado. No sé cómo están ustedes. No esperaba que hoy nos despidiéramos de Marta. ¿Cómo se sienten? Pues definitivamente era una posibilidad que ya conocíamos. Sin embargo, siempre queda la esperanza. Siempre estás ahí atento a lo que puedas hacer en el campo. Definitivamente no le alcanzó y yo genuinamente me siento bastante bajoneada, bastante triste. Genial. Sí, creo que igual, ahí con la tristeza de que no puedo hacer mucho y es eso. Igual es su último mundial. El último mundial. Nos quedamos con muchos, muchos recuerdos. Marta es la máxima anotadora de las Copas del Mundo. Debutó a los 17 en un mundial en 2003 y 20 años después parece haber jugado el último. Lamentablemente parece que no se nos va a dar el last dance mundialista que nosotros esperábamos, que nosotros hubiéramos querido, pero hay mucho que rescatar de este partido. Las reggae girls no son las culpables de lo sucedido. Ellas simplemente tuvieron una gran, gran copa. O han tenido, siguen, seguirán teniendo una gran copa del mundo. No han recibido gol en contra y pues sí, nos quedamos sin Marta, nos quedamos sin Brasil. Nos quedamos con el mayor shock que hemos tenido hasta ahora en la Copa del Mundo. Creo que nadie, 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 ni el más optimista, ni la más optimista de la selección jamaiquina hubiera pensado en este resultado. ¿Qué más rescatan de este juego? ¿Por qué Brasil no pudo conseguir este resultado? ¿Qué le faltó? ¿Creen que Marta pudo hacer más? ¿Creen que hizo suficiente? ¿Qué le platicarían a alguien que no vio el partido? Y también, ¿qué dirían ustedes que significa? Yo sé que son dos preguntas, pero ¿qué dirían ustedes que significa Marta para ustedes como aficionadas, como personas que desde que ven el fútbol Marta está jugando y Marta está dominando al más alto nivel? Y pues ahora tiene probablemente el más grande fracaso de su carrera, tristemente. Pues creo que, bueno, primero igual la felicitación a Jamaica. Creo que hacen un mundial hasta ahora, como bien dices, ¿no? Vaya, ha sido difícil para ellas y creo que lo están llevando a la cancha. Entonces creo que esa parte por parte de Jamaica es de rescatarse. Sí, hoy se le cerraron a Brasil de una manera que, vaya, las fueron ahogando durante todo el juego y ya los últimos 20 minutos era una total desesperación, ¿no? Creo que sí, creo que pues esperábamos ver a Marta más allá porque es Marta. Y contestando a la siguiente pregunta tuya de qué es para nosotros Marta, creo que personalmente me identifico con ella porque, pues vaya, como ella lo dijo, ¿no? En la entrevista, cuando empezó a jugar ella no tenía un referente femenino y creo que muchas de nosotras no lo tuvimos. Ya fue después de, por ahí, de 2011 tal vez cuando empezaron a mostrar un poquito más y si no investigabas, si no googleabas, pues no conocías, ¿no? Entonces creo que Marta para nosotras, las chicas que empezamos igual que ella, ¿no? Jugando con niños, jugando un deporte de hombres, en vez de jugar con muñecas, pues es inspiración, es fortaleza y dentro de la cancha, tanto como fuera, también es libertad, ¿no? Es demostrar que hay nivel, que hay un yoga bonito y que pues sobre todo podemos ver la sonrisa del fútbol a través de una referente como Marta. Rebe, ¿tú qué te llevas? ¿Qué recuerdo te vas a llevar de Marta? No queremos sonar, o sea, yo sé que es un tono muy trágico con el que estamos arrancando el episodio, pero pues es que creo que nos gusta el fútbol femenil, nos gusta de hace mucho tiempo, es una tragedia. Ver a Marta eliminada de la Copa del Mundo para nosotros como gente que le gusta de esto, es una tragedia. Y tú estás compartiendo una experiencia con la cual yo no hay ninguna forma en la que me pueda relacionar, porque son experiencias completamente diferentes. Entonces por eso les hago la pregunta a ustedes específicamente y yo no voy a decir lo que significaba para mí Marta, porque no es lo mismo. Entonces, Rebe, ¿tú qué te llevas de la carrera de Marta, de su trayectoria con selección? También se retira siendo la máxima anotadora de la selección brasileña con 117 goles, sin embargo hoy no lo puede refrendar. ¿Qué te llevas tú de su carrera, de su trayectoria, de lo que quieras compartir sobre esta experiencia? Pues creo que Marta puede ser muy fácilmente la cara del fútbol femenil en el sentido de que ella ha pasado lo que, por desgracia, muchas, muchas jugadoras tienen que pasar. Que es primero empezar a jugar un juego que de origen se piensa que es exclusivamente de niños, que hoy sabemos que no es así. Y como siempre luchar contra la corriente, y es algo que ella lo dijo en su entrevista el día de ayer, o sea, antes no había visibilidad, no había referentes. Hoy las hay y es gracias en parte a ella. O sea, como situación muy personal, a mí me encanta el fútbol. Me gusta verlo y me gusta jugarlo y porque lo disfruto. Ya que sea buena o no sea buena es otra cosa, pero creo que yo descubrí que una mujer podía jugar fútbol hasta los 19 años, 18 años, cuando estaba en la prepa y vi que había un equipo. ¿Cuántos años tienes ahorita? Perdón. Hoy tengo 25. Como referencia. O sea, eso fue hace 7 años y creo que hoy ya las niñas, o sea, yo tengo una sobrina que es pequeña y ya sé que en su kinder hay equipo de fútbol y las mujeres juegan y así. Entonces creo que ya hay una pauta y lo más que podemos hacer es darle las gracias a Marta, específicamente en este momento. Sé que hay otras, pero darle las gracias a Marta por haber pintado el camino que hoy muchos niños y niñas, porque es para los dos, pueden recorrer de manera más sencilla. Y creo que ese es el mensaje. O sea, hay generaciones tal vez de jugadoras que se están retirando, que se están despidiendo hoy, que sabían que buscaban cosas que tal vez ellas ya no iban a disfrutar, pero que lo estaban haciendo en pro de las generaciones que vienen atrás de ellas. Entonces creo que solo es agradecer a estas generaciones, agradecerle a Marta y ver cómo va avanzando el fútbol femenil. Y yo tengo muy marcado que Marta, cuando empezó la Federación de Brasil a pagarle igual a los hombres y a las mujeres, que Marta dijo que mientras pagaran, entonces ella quería jugar hasta los 50. Entonces yo hoy espero que se acuerde de eso que dijo y ojalá la podamos seguir viendo hasta los 50. Ojalá. La verdad sería maravilloso. Todo el tiempo es de esas jugadoras que mientras quieran jugar, ahí vamos a estar nosotros apoyándola y disfrutando de su fútbol. Tú mencionabas como el fin de una carrera de una jugadora que peleó por muchas condiciones de las cuales no va a disfrutar. Es el fin de una era, ¿no? O sea, se acaba posiblemente la carrera mundialista de Marta. Se acaba posiblemente la carrera mundialista de Sinclair. Se acaba posiblemente la carrera mundialista de un montón de las gringas que fueron bicampeonas. O sea, yo creo que es el fin de una era de pioneras que pelearon por las mejores condiciones y creo que ustedes lo han ejemplificado mejor. O sea, creo que sobra decir otras cosas. Claramente el impacto de Marta es más allá del fútbol y trasciende el campo de juego. Entonces, muchas gracias por haber compartido porque entiendo que muchas de estas cosas también son un poco comunicar cosas ya más personales. O sea, experiencias ya que quizás no le platicarías a una persona así nada más sin haberle dicho algo antes o sin conocerla. Entonces, pues sí, para ese es este espacio también para vivir ese tipo de cosas. Y lamentablemente lo hacemos a través de la derrota, pero también así se aprende de muchas cosas. Entonces, ¿qué nos deja esta jornada más allá de la eliminación de Brasil y posiblemente el último juego de Marta? Nos deja el hecho de que Jamaica irá contra el primero del grupo de Colombia y Alemania. Allí habrá un enfrentamiento muy importante entre una de las mejores defensas del torneo y muy buenas ofensivas posiblemente. Francia irá contra el segundo lugar. Entonces, tenemos que esperar a los juegos de mañana para entender qué sucede o qué va a suceder ahí. Sudáfrica. Sudáfrica había dado la campanada. Yo pensé que íbamos a hablar de la gran sorpresa que estaba dando Sudáfrica al haber ganado su primer juego y clasificado a su primera, bueno, superado su primera fase de grupos. Y pues no. O sea, la verdad es que les robó completamente Jamaica y el tema de Marta la atención del día. Pero me interesa preguntarles específicamente de ese partido porque todos sabíamos que Suecia iba a quedar en primer lugar y que iba a pasar contra la selección gringa. Ellas también lo sabían. Sentaron a sus titulares y de todos modos le ganaron a Argentina. Ya hablaremos de eso y de Mirand contra Germán Portanova. Pero antes de eso, quería preguntarles, ¿cómo vieron el juego de la selección de Sudáfrica? Que primero remonta contra Italia, luego consigue la ventaja, luego parecía que otra vez la iba a perder, como había sucedido en los dos juegos anteriores, pero las vallana vallana prevalecen y están en la siguiente fase. Sí, creo que ayer se los dijimos, ¿no? También como que nos fuimos con todo con Sudáfrica. Es cierto. Y lo veíamos tal vez venir de alguna manera, ¿no? Si no, no lo hubiéramos dicho así nada más al aire. Y como bien dices, lo fueron trabajando, lo fueron construyendo poco a poco porque para empezar remontan, después parecen que se caen y dan el último golpe de fuerza, ¿no? Al minuto creo que 92 por ahí. Entonces, pues, creo que también es una lección que nos deja Sudáfrica de esa persistencia hasta el final. Y, bueno, creo que el fútbol también es eso, ¿sabes? O sea, el tener esa hambre de ganar y de ir más allá de solo una fase de grupos. Entonces, creo que esa es la mayor lección que nos deja. Y futbolísticamente creo que igual trabajan muy bien su partido y eso les permite alcanzar no solamente los tres puntos, sino en la clasificación. Atacan bastante mejor de lo que defienden, ¿no? Parece que ese es el gran tema con ellas, pero ofensivamente han demostrado ser una de las selecciones que mejor atacan sobre todo con un fútbol muy directo. Pocos toques, descolgadas rápidas, basadas en explosividad, en velocidad, en ganar, explotar espacios, pero lo ejecutan perfectamente. Y yo quiero compartir un poco del color que dejó este día de la selección de Sudáfrica, porque así fue como llegaron al estadio. Desde antes del partido era una fiesta. Esto es lo que me gusta de la Copa del Mundo y esto es lo que me gusta de las selecciones africanas, que entienden perfectamente que esto es una celebración. Después consiguen lo que ganan e igual, igual, viven la vida, igual en la victoria, en la derrota, porque de eso se trata, ¿no?, de disfrutar. Y aquí están ellas otra vez en el vestidor, celebrando la victoria. Qué gozadera ha sido seguir a esta selección de las Banjana Banjana durante toda la Copa del Mundo. La verdad es que es algo que yo rescato muchísimo y qué gran selección, qué gran selección y qué gran historia la que estamos viviendo con este equipo. ¿Para qué creen que les alcance? ¿Puede dar la sorpresa contra la selección de Países Bajos? Yo ya ahí lo veo un poco difícil. Ya me emocioné de más. Sí, tal vez un poco. Es como esto que decíamos, ahí matemáticamente siempre está ahí abierta la puerta, y más en eliminación directa, pero creo que sí Países Bajos tiene un mayor equipo, una mayor historia también, y sí creo que van a superar a las sudafricanas. Pero, sin embargo, esto es súper, súper disfrutable verlas bailar, cantar, y tal vez influye, creo que hablábamos ayer un poco como de la parte emocional, de la parte psicológica, entonces creo que ellas lo han manejado sumamente bien, y tal vez es porque no llegan al Mundial con muchas presiones, y eso les permite disfrutarlo todavía más, y ese disfrute las está llevando a tener como resultados muy, muy, muy buenos, y que disfrutan ellas y disfrutamos nosotros. Yo veo los videos y se me pone la piel chinita, quisiera estar ahí grabándolas, festejando, abrazarlas tantito, y creo que es de las partes más bonitas del Mundial. La verdad es que concuerdo completamente, a mí también se me pone la piel chinita, y por eso cada video que veo de cuestiones así, lo comparto en este espacio, porque la verdad es que es muy, muy bueno. Tú lo dijiste, no llegaban con tanta presión en cuanto a la expectativa de que tuvieran muy, muy buenos resultados, pero sí creo que llegaban con cierta presión por los malos tratos de la federación, y es algo que también sucedía en Jamaica, me llama la atención que estas dos elecciones hayan podido sobreponer a federaciones que no las apoyan, que las tratan muy mal, o sea, vamos a dejarlo así para no sacar mi francés, y también hay que decirlo, ellas ganaron la Copa Africana de Naciones el año pasado, la primera vez que lo hacen en su historia, uno pensaría, las van a apoyar con todo, es una generación histórica de jugadoras, claramente están demostrando que son muy buenas. ¿Qué sucedió? No les dieron los bonos que se habían ganado, el dinero que se habían ganado de ese torneo, y después, en la despedida, organizaron una despedida en un partido que no está avalado, digo, en un estadio que no está avalado por la FIFA, un partido contra la selección de Botsuana, que no está en el top 100 del ranking de las selecciones FIFA, no les quisieron pagar por ese partido, no les quisieron llevar a un estadio que sí estuviera avalado por la FIFA, se quejaron las jugadoras, organizaron ahí, pusieron a 11 jugadoras que quién sabe de dónde sacaron, pero las sacaron, no jugaron las que van al Mundial, les metió 5-0 Botsuana, y así fue como se despidieron ellas de su país para ir a la Copa del Mundo. Imagínense que están consiguiendo esto después de haber luchado contra esa parte. Y Jamaica, también hay que decirlo, se financiaron con un GoFundMe. La mamá de una de las jugadoras organizó un GoFundMe para pedir dinero porque su federación no les está dando lo que les corresponde. Así que dos grandes, grandes historias de selecciones que se están sobreponiendo a condiciones con las que estaban llegando y que limitan, activamente van en detrimento de su posibilidad de éxito, pero que lo consiguen en esta ocasión. ¿Tú con qué te quedas de esta selección? Que tú también habías apostado por ellas desde antes. Yo sé que ya has dicho que son un buen equipo y que posiblemente tampoco están para dar la sorpresa más grande, pero ¿crees que sí le puedan competir a Países Bajos? O sea, que le hagan de emoción o hasta aquí y disfrutamos lo que ya nos dieron. Considero que igual es un partido sorpresa y como bien dice Rebe, las sudafricanas no tienen esta presión que tal vez Países Bajos tenga por ser el equipo que es, por la historia y por el peso que tiene en el Mundial. Pero creo que me quedo con la alegría, con el goce que terminan en cada juego. ¿Sabes? O sea, como tú también dices, en la derrota o en la victoria ellas están ahí celebrando. Y creo que de eso se trata el fútbol, o sea, de disfrutarlo. Entonces, pues bueno, creo que eso también ayuda a ese punch emocional para enfrentar los siguientes partidos. Entonces, más bien, a mí me gustaría dejar como abierto esto por la sorpresa. Creo que Sudáfrica está ahí y es una gran sorpresa y es una sorpresa que agrada, que nos está gustando a todos. Entonces, no descartaría que pueda suceder algo que no esperemos. Sin embargo, creo que Países Bajos por la historia que tiene sí lleva una mayor ventaja. Y aprovechando lo que decías de Jamaica e igual de Sudáfrica, con lo que empezamos justo el capítulo, ¿no? Fue esta historia que Marta que trabajó durante más de 20 años para que muchas selecciones, muchas jugadoras estén ahorita viviendo este tipo de escenarios y creo que no hay mejor manera de conjuntarlo que pues como es Sudáfrica y como es Jamaica hasta hoy. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con eso que mencionas y hay muchas similitudes entre estos partidos, las situaciones, el contexto, etcétera, etcétera. Más allá de eso que mencionas, a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, eso que resaltan ustedes de la presión con la que juegan. Hoy claramente Brasil estaba jugando contra 20 años de historia, estaba jugando contra no ser las 10 compañeras, bueno, con las que entraron de cambio, las 22 compañeras y entrenadora y etcétera, el equipo que no estuvo a la altura de las circunstancias para Marta, para la despedida de Marta. Yo así, o sea, se veía una presión que de Viña, por ejemplo, qué mal juego de Viña, lo resaltamos ahí en mensajes en el grupo durante el partido, Sanerato también terrible, o sea, en general, la verdad jugaron muy mal, esta selección jugó muy mal y no creo ni siquiera que hayan puesto en jaque a Jamaica en ningún momento, o sea, creo que incluso estuvo más cerca a Jamaica al final con una descolgada ahí de llevarse la victoria que Brasil, entonces, tampoco es accidente, no piensen que esto fue un accidente de Jamaica, son una selección que juega muy muy bien y pues sí, Marta ha luchado por cosas que gracias a lo que ella ha logrado y gracias a su lucha vemos a selecciones como Jamaica y como Sudáfrica, efectivamente, como tú lo decías, Kenny, entonces, en ese sentido, la verdad, muy de acuerdo con el comentario, al mismo tiempo se dio el juego de Francia contra Panamá, por un momento ahí como que nos ilusionaron, como que parecía que no iba a importar qué sucediera en el juego de la selección de Brasil porque Panamá empieza ganando con un señor perro golosa, no, 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 sobran, de verdad, qué locura el gol que anotó Marta Cox en este partido, de tiro libre completamente al ángulo, aquí tenemos las fotos, luego la emoción con la que lo celebra llorando, la verdad es que Panamá dio muy muy buena cara, terminan perdiendo 6-3, el juego con más goles hasta ahora del torneo, pero lamentablemente, ahí sí tengo que ser completamente sincero, a partir de la segunda mitad ya no le puse nada de atención, o sea, lo tenía puesto ahí, pero mis ojos estaban en Brasil y en Marta, entonces, pues queda 6-3, Panamá por lo menos anota, no uno, sino tres anotaciones muy muy buenas y dan muy buena cara, demuestran que la CONCACAF es muy muy competitiva, ¿no? Sí, creo que ayer hablábamos un poco del gol del torneo del año pasado, bueno, de hace cuatro años y creo que este se mete como un claro contendiente, es un golazo de Marta Cox pasando de una Marta a otra Marta, hoy parece que las que hacen historia se llaman Marta, entonces, este, sí, igual, es lo malo de estos nuevos horarios donde hay dos partidos al mismo tiempo, uno tiene que tomar sus propias decisiones y creo que hoy la mayoría nos inclinamos por el otro partido, sin embargo, hasta ahora, eso que dices, es el partido con más goles y es lo que queremos ver, goles y y golazos, además, tú lo dijiste, es contendiente el de Marta Cox hacer el gol del torneo, cada día estamos sacando uno o dos goles que son contendientes, el top ten de goles de esta Copa del Mundo va a ser una verdadera locura. Yo ya estoy esperando verlo y pues ya, Francia también toma más confianza, mete más goles y eso les va a ayudar para la siguiente fase. Además, con la selección, ¿verdad? Sí, exacto, y pues eso, seguimos destacando la participación del VAR y todas estas cosas, vimos tres penaltis en menos de media hora, eso a mí me parece demasiado, pero pues no sé, o sea, hay que seguir viendo y ojalá veamos, esto lo hemos dicho desde un principio, ojalá veamos más goles creados que por decisiones del VAR. 100%, la verdad. Creo que sí, creo que con ese partido fue un poco injusto de que ahí estuviera al mismo tiempo, lo que ya decimos, Brasil contra Jamaica porque definitivamente pues todo mundo tenía los ojos en ese juego, sin embargo, creo que Panamá pues por ahí de esos inicios de los primeros 15 minutos puso a temblar un poco a Francia y bueno, creo que también el resultado por más abultado que se vea es un resultado que pues no habíamos visto, o sea, Panamá meter tres goles y también la euforia con la cual celebran estos goles, entonces pues volviendo a lo mismo, creo que el fútbol es alegría y a pesar de que ya no estaban clasificadas pues logran anotar y creo que para eso, para ellas eso era algo importante. Definitivamente, ves las fotos del partido y no se nota que les metieron seis, definitivamente no, ellas están en una fiesta, están en una celebración y reitero, de esto se trata, no a todas las selecciones se les puede, no a todas las selecciones, perdón, se les puede exigir que ganen la Copa del Mundo o que luchen por encima de su realidad, pero si ya están ahí pues hay que celebrarlo, ¿no? Y también un poco de eso vimos al arranque con la afición de la selección argentina, lamentablemente se despiden de esta Copa del Mundo sin haber conseguido una victoria, ya son doce partidos al hilo sin lograrlo, la decepción argentina porque así le voy a decir, la verdad es que yo creo que estaban para bastante, bastante más, no pudo contra el equipo B de Suecia que terminará con paso perfecto, hay que decirlo, Suecia solo lo había logrado una vez en 2011 cuando terminaron en tercer lugar de este torneo y de la parte de Argentina yo hay que, o sea, tengo que decirlo, se equivocó Portanova, todo el torneo se vuelve a equivocar aquí, otro partido, otro once inicial diferente, otro juego en el que deja a su jugadora más desequilibrante en la banca y estoy hablando de Yamila Rodríguez, yo sé que sueno como disco rayado pero de verdad fue la goleadora en la Copa América, busquen ustedes los datos, cuando ella juega ganan bastante más que cuando no juega y es que a veces es tan sencillo como ver que es una de las tres mejores jugadoras del equipo y la tiene en la banca y la mantuvo en la banca todo el torneo, a veces no lo entiendo, la metió ya al final cuando no servía de absolutamente nada, entonces la verdad a mí sí me enoja mucho la falta de oportunidades para una jugadora que creo que se las había ganado y me bajonea mucho que su Copa del Mundo se resuma en polémica estúpida, barata, innecesaria, que los medios estoy muy enojado que repliquen siempre sobre tenía un tatuaje de Cristiano Ronaldo y entonces es anti Messi y lo vamos a repetir todos los pinches medios para que se enojen toda la afición de Argentina y le tiren hate a una jugadora que además tiene tatuado a Maradona como si no, o sea, tienes que tener tatuados a los dos astros, ¿en qué momento tienes que parar? o sea, no entiendo, de verdad esas cosas no entiendo, lo siento mucho por Yamila y solo, perdonen que me explaye en ese sentido pero tenía que decirlo porque me parece una jugadoraza, hace cuatro años la cepillaron, ella habló en las entrevistas de lo emocionada que estaba por jugar por fin porque sentía que merecía desde hace cuatro años la oportunidad, no se la dieron y la verdad no lo entiendo, en eso me voy a quedar, no lo entiendo, era contra la selección de Suecia, Argentina se murió de absolutamente nada, Germán Portanova tenía muy buena imagen de él antes de este torneo por lo que había logrado, por haber regresado a Vanini, por haber mejorado el ambiente dentro de la selección pero cayó muchísimo mi percepción de lo que puede hacer. ¿Ustedes están de acuerdo o creen que estoy exagerando demasiado con ese tema de Yamila? Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo y un poco más como en la parte de las críticas que ha recibido y así, o sea, ella ya expresó que le está pasando mal por todas las críticas y es algo que es completamente innecesario y no, tampoco entiendo por qué los medios tienen que hacer énfasis en esto, o sea, sí, no es como que ella por no tener tatuado a X o Y persona o enemiga de Argentina o lo que sea, ¿no? O sea, son gustos y la gente tendría completamente que respetarlos y creo que sí, Yamila sí representa un cambio importante en la cancha, se nota su presencia cuando está y creo que a pesar de que jugó muy poco tiempo en este partido, fue de las jugadoras que más se involucró y que creó más oportunidades, o sea, bueno, que creó más juego Sí, creo que yo igual estoy en la misma línea, o sea, justo el dejar a tu jugadora desequilibrante fuera del once ideal o experimentar en cada partido y ni siquiera tomarlo en cuenta, creo que se me hace una falta de respeto al equipo, al funcionamiento del equipo y también a ella, ¿no? Porque es un trabajo que no se hace de un mes para la Copa del Mundo, es un trabajo que se ejecuta por años, ¿no? Es todo un ciclo y creo que llegar a este ciclo y no aprovecharlo pues sí es ahí incongruente, ¿no? Por parte de la dirección técnica que creo que en este mundial también, bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido ahí presencia del VAR, arbitraje dudoso generalmente y luego esto de las direcciones técnicas que en algunas elecciones pues no terminamos de entender cuál es el papel que están queriendo mostrar, ¿no? Y con respecto a las críticas que recibe la jugadora, creo que es lastimoso que los medios se sigan enfocando en cosas ajenas a lo que es el fútbol femenil porque esto lejos de enfocarse en ella se enfoca en las personas a las que están nombrando, ¿no? O sea, y creo que esas personas no tienen espacio en este mundial, los hombres tienen su mundial y esta es una fiesta femenina, es la copa mundial femenina, entonces creo que son comentarios innecesarios, es un amarillismo que creo que nunca vamos a dejar de ver tristemente y pues bueno, a veces creo que de eso viven. Pues sí, y la verdad, o sea, todavía si la discusión hubiera sido ¿por qué no está utilizando a Yamila? ¿Cuáles son las variantes? Nosotros aquí, de hecho, hasta este momento resaltamos el tema de la polémica porque había que mencionarlo y tirarle, pero antes de eso la conversación siempre intentamos que fuera en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo que aportaba cada jugadora y las razones por las cuales nosotros veíamos a Yamila como una buena alternativa, entonces habiendo hecho ese paréntesis vamos a regresar a lo futbolístico porque tienes toda la razón Kenia, es el mundial femenina que estamos hablando de Cristiano Ronaldo, no manes, entonces ya hablando del partido, a mí lo que no me gusta de Portanova y con lo que me hacía el comentario con el que cierro mi análisis del partido es muérete de algo, güey, de verdad, muérete de algo, no juegues con miedo, no seas cobarde, o sea, se lesiona, se lesiona a Florbon segundo y que esperemos que esté bien, se veía bastante feo la lesión, hay que decirlo también, se lesiona y la cambia por Falfan por una contención, no mames, o sea, de verdad esas son las cosas que a veces no entiendo y ya me sacó un par de groserías, aquí sí sacó mi francés porque la verdad es que me parece cobarde la postura que tuvo durante todo el torneo, o sea, jugó de forma diferente en la Copa América, buscó los partidos y tuvo una recompensa, en este torneo salió a no perder y así le fue, entonces, no sé, juega a juegos estúpidos o ten recompensas estúpidas, es lo que yo pienso, y Rebe Kenia, yo sé que ya se tienen que ir a la chamba, entonces, muy muy rápido, de los dos juegos que hay mañana, que hay que decirlo, van a ser los últimos juegos en 36 horas, después de eso vamos a poder descansar un poquito porque el de Suecia, digo, Suiza y España y el de Japón y Número son hasta la noche del viernes, así que ahí hay un mini break, pero Marruecos juega contra Colombia y la selección de Alemania juega contra Corea del Sur, ¿quién creen que avance y en qué posiciones? Yo creo que el grupo se va a quedar como está, con Colombia en primer lugar y Alemania en segundo y creo que no vamos a ver mucha alteración en ese grupo y ya, Colombia hizo lo que tenía que hacer en su momento y lo va a seguir haciendo. Sí, tristemente creo que igual, o sea, ya tuvo Colombia sacándole el resultado a Alemania con eso, pues, facilita, ¿no?, la posición en el grupo, entonces creo que queda igual, también creo que bueno, espero más bien que el partido entre Alemania y Corea del Sur pueda hacer ahí igual este punch emocional para las alemanas y puedan reponerse, ¿no?, de esa sorpresiva derrota contra las colombianas. Estoy de acuerdo, ojalá y puedan recuperarse y ojalá y puedan recuperar la versión que vimos contra Marruecos que había sido bastante, bastante buena, también a ver si Marruecos puede seguir, pues, dando una buena, una buena cara. Muy, muy rápido, tenemos algunos comentarios ahí que nos dejó la gente, les agradecemos mucho, sobre todo la banda de Colombia, este, se ha comunicado para apoyar a su selección y para mandarnos, pues, una que otra flor y lo agradecemos, nos dijeron, Rubiela Bella, 59-02, saludos desde Cali, dice que la hicieron llorar con la emoción narrando los goles colombianos en TUDN y ahora nosotros con un análisis aterrizado la ponemos muy feliz, entonces le agradecemos. También, Alexander Ruiz, 1270, dice, hola a toda Latinoamérica, viven nuestras chicas superpoderosas, qué grandes mis compatriotas colombianas, me llenan de orgullo y mucha alergia. Gracias, 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 superpoderosas. Así que, la emoción de la gente colombiana está increíble. Johanna Patricia Ayaldia, Z535, espero haberlo dicho bien. Hola, chicos, nosotros queremos evitar a Brasil, aunque si toca, toca, hablar de Caicedo como sobrevalorada es un error, coincidimos, es un error hablar de Caicedo como sobrevalorada y afortunadamente para ustedes evitaron a Brasil, entonces, veremos si Jamaica no es una piedra en el zapato más fuerte, pero por lo pronto ya evitaron a Brasil y también, Rudimental RJP, este es mi primo, gran fin del mundialista y también quería aprovechar para hacerlo porque hoy es su cumpleaños, entonces, ha seguido cada transmisión que hemos tenido durante este proceso mundialista, entonces, quería agradecerle, desearle un feliz cumpleaños y ya terminando ahorita, le escribo en persona para deseárselo bien como se debe de hacer, pero por lo pronto, pues, muchas, muchas gracias con los comentarios, hay algunos que nos guardamos porque son para las previas de otros enfrentamientos, entonces, los vamos a rescatar en ese momento, pero por lo pronto les agradecemos mucho que nos comenten, que dialoguen con nosotros, las conversaciones se ponen buenas, si vieron, nosotros estamos respondiendo prácticamente todos, los que no, son porque son o mala onda o la verdad no entendí, entonces prefiero no cagarla y habiendo dicho eso, pues, les agradezco mucho, ya se nos acaba la Copa del Mundo, ya se acaba la fase de grupos, mañana oficialmente, cuando hablemos de nuevo Rebe y Kenia, se nos va a ver acabado la fase de grupos. Tristemente, pero cada vez más cerca de conocer al campeón. se está poniendo muy, muy buena la cosa, Kenia, muchas, muchas gracias. A ustedes, y hay que seguir viendo y apoyando esta maravillosa Copa, sorpresiva en muchos aspectos. Definitivamente, definitiva, sorpresa, o sea, vaya, si la doy no es una sorpresa, entonces no han estado siguiendo, no han estado siguiendo este programa, porque aquí vamos a seguir con el mejor análisis de fútbol femenil todos los días, vamos a seguir con episodios hasta que acabe el mundial, así que muchas gracias, suscríbanse si no lo han hecho, compártanlo si les gusta y creen que puede disfrutarlo alguien más, coméntenos lo que piensen en lo que estamos de acuerdo en lo que no están de acuerdo y ahí con mucho gusto resaltaremos los comentarios que más nos gusten y lo responderemos todos los que podamos. Entonces, muchas gracias, Rebequenia, hasta luego, nos vemos, nos vemos mañana. Hasta mañana.